Respeten mi dolor, estoy muerto en vida y yo creo que me comprenden, ¿no? Porque si les ha pasado alguna vez algo así, me van a entender. Habrá una misa antes de que se lo lleve a Tabasco. No, yo me lo llevo a Tabasco mañana. Ahorita nada más lo único que vamos a hacer es velarlo. Y viene acá pura familia, puras amistades cercanas. Y es lo único que tenemos. Señor, tienen un gran apoyo. Ahora hemos visto que hay mucha gente que está con ustedes. Yo creo que se lo ganó el niño. Se lo ganó y yo, esto no es cosa ya de uno, eso se lo ganó él. Con su trabajo y con sus... Perdón, ahorita comentaba lo de Tabasco. Entonces, ¿qué...? No, me lo tengo que llevar porque yo soy de allá, él es de allá y yo vivo allá. Lo sabemos. Entonces, necesitamos que esté allá porque allá... ¿Y aquí, a qué hora, cuándo le voy a venir a ver? ¿La mamá está de acuerdo de...? Obvio, su mamá vive conmigo, o sea, no pasa nada. El cuerpo... ¿Se lo llevaría a Tabasco o a lo van a hacer? Sí, ya, ya. No, 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 lo completo me lo llevo. Señor, con mucho respeto le pregunto por qué había un arma en el vehículo. Perdón, no vamos a responder esas preguntas. No, 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 no. Esto se ha vuelto mucho mediático. Gracias a las redes sociales, señor. ¿Qué opinión me merece? Que las redes sociales... A favor... ¿Qué mensaje le manda a los fans, señora? Hay muchos fans destruidos también. Muchas gracias a todos por su cariño. Muchas gracias por favor. A todos los de las redes sociales, señor. Mucho cariño para la familia. Sí, muchas gracias. Por favor, por favor, ya respeten a todos los que nos han recibido. Todo, todo. Por favor, estamos con ustedes. Por favor, estamos viviendo duelo. Es muy difícil. No empujen a la mano. Es muy difícil, por favor. Ya les di la declaración a nosotros. No sé qué más quieran.